La Federación Ecuatoriana de Fútbol solicitó jugar la última jornada de las eliminatorias sudamericanas ante Argentina con un aforo del 75% en el Estadio Monumental de Guayaquil, equivalentes a 42.748 espectadores. Dicha solicitud será analizada por el COE Nacional. Respecto a este partido, desde Argentina, Claudio Chiquitapia, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, confirmó que Lionel Messi sí estará ante la tri. Messi va a estar en estos dos partidos, dijo Tapia en diálogo con TIC Sports. Renato Paiva, entrenador de Independiente del Valle, en diálogo con los medios de comunicación, dejó un mensaje para los que critican a su conveniencia al VAR. Las personas lo que quieren es buscar frases para la confusión y crear problemas porque sacan de contexto. ¿Alguien habló esta semana del VAR o de robar? No, porque está todo bien, se ganó con un penal que no es, fue un error del VAR y ahora hagan portadas. Lo fue como cuando no se expulsó a Landazuri y a Bauman, pero quiero al VAR en todos los partidos porque RAR es de humanos. Es importante que existiera el VAR para todos, no para sustituir a los árbitros, pero sí para ayudar. Sentenció el estratega portugués. Felipe Caicedo, jugador del Inter de Milán, concedió una entrevista al periodista italiano Gianmarco de Aria, donde dialogó sobre lo que significa Simone Inzaghi en su carrera. Recordar que el DT lo dirigió en la Lazio y fue quien hoy lo llevó al Inter. Inzaghi es un entrenador que me dio tanto, me ayudó a crecer y a ser jugador que soy hoy. Le estoy muy agradecido. Busca lo mejor de todos los jugadores. Siempre trato de concentrarme hasta el final. Creo que es una de las virtudes que tengo nunca darme por vencido cuando juego y buscar siempre la meta, ayudar al equipo cuando lo necesite. Felipao también recordó uno de los momentos más importantes de su estadía en la Lazio, cuando le amargó la fiesta a la Juventus de Cristiano Ronaldo. Veo esta imagen a menudo y es muy bonita. Me pongo la piel de gallina cada vez que la miro. Recuerdo ese partido como si fuera ayer. Estábamos perdiendo ante la Juventus y en el minuto 93 anoté un gol. Fue un partido muy especial. Sentenció Felipe Caicedo. Horarios confirmados para la tercera fase de la Copa Libertadores. Los equipos ecuatorianos Barcelona Sporting Club y Universidad Católica clasificaron a esta fase previa y esperan llegar a la fase de grupos, donde esperan Independiente del Valle y Emelec. Barcelona jugará el partido de ida ante América Mineiro de Brasil este martes 8 de marzo a las 19 horas con 30 en el Estadio Raimando Zampallo en Belo Horizonte. Mientras que la vuelta será en el Estadio Monumental el martes 15 de marzo también a las 19 horas con 30. Por su parte Universidad Católica en esta tercera fase enfrentará a The Strongest de Bolivia. La ida será el jueves 10 de marzo a las 19 horas con 30 en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito y la vuelta será el jueves 17 de marzo en el Estadio Hernando Siles de La Paz. Mientras que en la Copa Sudamericana 2022, Liga de Quito y Muchurruna serán los primeros equipos ecuatorianos a debutar. La ida será el miércoles 9 de marzo a las 19 horas con 30 y la vuelta el miércoles 16 del mismo mes en el Estadio Casa Blanca. La segunda llave la protagonizan del fin el 9 de octubre. El partido de ida será el jueves 10 de marzo a las 19 horas con 30 en el Estadio Jokai de Manta y la vuelta será el jueves 17 de marzo a la misma hora en el Estadio Modelo Alberto Spencer. Recordemos que los ganadores de las llaves accederán a la fase de grupos del torneo. Billy Arce es pretendido por un equipo colombiano. Luego de que se conoció que el jugador rescindió su contrato con el Brighton de la Premier League, según información del periodista Fabián Gallardo, el futbolista de 23 años estaría en la órbita de la América de Cali como posible refuerzo. Arce espera poder llegar a un acuerdo con el club en el transcurso de los próximos días. En actividad de los ecuatorianos en el exterior, el Augsburgo de Carlos Greso venció en su visita a la Arminia por un tanto a cero en partido válido por la jornada 25 de la Bundesliga. El volante tricolor volvió a la titularidad y jugó todo el partido. El Augsburgo se ubica en la posición 14 de la tabla con 16 unidades. Vámonos hacia Italia, donde por la fecha 28 el Inter goleó 5 a 0 a Salernitana. Felipe Caicedo estuvo en la banca de suplentes, pero no sumó minutos. Con esta victoria el Inter de momento es el líder de la Serie A. En el arranque de la fecha 3 de la Liga Pro, Emelec no pudo contra Guayaquil City y empató a 2 en el Estadio Capoe. Rodríguez puso la primera a través de tiro penal al minuto 6. A los 10 Cleviño empataba el compromiso. Quiroga a los 32 minutos ponía nuevamente en ventaja a los azules, que parecía que se quedaban con los 3 puntos. Pero en el minuto 96, Ramón anotó el 2x2 definitivo. Emelec suma 7 unidades y de momento es el puntero, mientras que el Guayaquil City tiene 5 puntos.